La piel de las axilas tiende a ser supersensible y puede llegar a mancharse. Una de las principales causas son los productos cosméticos, tales como los desodorantes o productos usados en la depilación de esta zona. Si tienes problemas con las manchas en las axilas y no sabes cómo lidiar contra estas, hoy aquí en salud natural hemos seleccionado un conjunto de remedios caseros para blanquear, desmanchar o aclarar las axilas en poco tiempo. Estos tratamientos caseros, además de eliminar las manchas, evitarán que aparezcan en un futuro. El uso de los siguientes remedios caseros te resultarán además de fáciles, muy prácticos de implementar. 7 Remedios caseros para aclarar las axilas oscuras que desmanchan, blanquean y limpian Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. Remedio número 1. Aclarar las axilas oscuras nunca había sido tan fácil. El vinagre de manzana es uno de los mejores remedios naturales para aclarar y blanquear las axilas. Además de eliminar células muertas, aplica en las axilas un poco de vinagre de manzana y deja que actúe durante 5 minutos, 3 veces por semana. Ya verás como te encantarán los resultados. Remedio número 2. El carbón activado se ha convertido en uno de los productos más populares y eficaces para aclarar las axilas. Y lo mejor es que lo venden ya empaquetado y en píldoras. Mezcla una cucharada de carbón activado con una cucharada de miel de abeja. Aplícate la mezcla en las axilas y déjala actuar por alrededor de 20 minutos y adiós manchas. Remedio número 3. El aceite de coco remueve las células muertas que generan manchas en las axilas. No solo aclarará la piel, sino que también la suavizará, hidratará y evitará el mal olor gracias a su compuesto de vitamina E. Lo único que debemos hacer es frotar sobre la axila un poco de aceite de coco con suaves movimientos circulares. Lo dejamos por espacio de 25 minutos. Finalmente enjuagamos con jabón neutro y agua tibia. El tratamiento se puede hacer en la mañana y en la noche durante 7 días. Remedio número 4. Otro remedio bastante práctico es el que se hace con la cáscara de naranja, ya que se cree que ayuda a desfoliar la axila, dejando la piel más clara y suave. Pon a secar las cáscaras de naranja al sol y luego muélelas hasta obtener un polvo fino. Humedece el polvo con un poco de leche y frótalo sobre la piel con suaves movimientos circulares. Deja reposar durante 30 minutos y enjuaga con agua fría. Este tratamiento se puede realizar en las noches 4 veces a la semana. Remedio número 5. El yogur natural es uno de los aclarantes naturales que blanquean axilas y al mezclarlo con 2 gotas de zumo de limón, será un potente aclarante. Solo mezcla una cucharada de yogur con las gotas de limón y ya estará listo. Usa esta mezcla 3 veces por semana y déjalo actuar 10 minutos antes de bañarte. Retira con agua tibia y será uno de los mejores remedios para desmanchar tus axilas. Remedio número 6. La sábila o aloe vera posee propiedades humectantes, regenerativas, antibacterianas y antisépticas, por lo que es maravillosa para la piel de las axilas. Corta una hoja de aloe vera a la mitad y extrae el cristal o gel. Aplícalo directamente sobre las axilas con suaves movimientos circulares y déjalo actuar por unos 15 minutos. Enjuaga con agua tibia y repite este procedimiento 3 veces por semana para notar la diferencia. Remedio número 7. La papa tiene muchísimos beneficios y uno de ellos es que aclara las manchas. Toma la mitad de una papa cruda, pásatela en las axilas durante 2 o 3 minutos cada noche antes de dormir y enjuégate en la mañana siguiente. Lo bueno de la papa es que también ayuda a combatir el mal olor. Recomendaciones No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Las manchas son causadas por la afeitada, así que asegúrate de rasurarte de manera correcta sin maltratar ni lastimar la piel. También exfolia esa zona antes de rasurarte para ayudar a una afeitada más suave. Si optas por la depilación, escoge ceras naturales como las que son a base de azúcar moreno o de chocolate. Una vez te depiles, espera unas horas antes de aplicarte desodorante, pues eso podría mancharte las axilas. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!